¿A qué temperatura va a llegar eso, nieto? Pati, cada vez va como dos pasos más para atrás. El flamazo llega como a 2000 grados centígrados. Ahorita el clorato de potasio está en estado sólido. Lo que estamos haciendo es calentarlo para derretirlo, para fundirlo. Les recordamos a los chamacos ociosos en casa, dejen el azúcar glas en la cocina. No se pongan a imitar esto, si así es peligroso. Nada más para los pasteles. Nada más para los pasteles. Ahí va, ya casi está fundido. Completamente. Ahorita vas a ver cómo va a empezar a hervir un poquito. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Estaremos en el otro foro, nieto. Ahí va, ahí va, ahí va. Es muy rápido. Prevenidos, listos en casa, esto va a ser muy rápido. Cortamos. Una, dos, tres. Está bien, está bien. Ok? Ok? Bien?